Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo con gusto a la secretaria de Medio Ambiente y a las personas que hoy nos acompañan, a mis compañeras y compañeros legisladores. Sabemos que el actual gobierno de México tiene un desdén especial por el sector ambiental, ya que desmantela las instituciones y continúa con recortes presupuestales al ramo 16 para el medio ambiente y los recursos naturales, a pesar del anuncio del aumento del presupuesto del sector en el 2023, el cual únicamente se ve reflejado en la Comisión Nacional del Agua, es decir, que en términos reales el presupuesto que se aprobó en esta Cámara de Diputados ha disminuido para el medio ambiente. Desaparecieron programas importantes para el sector ambiental, como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como el Programa de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, como el saqueo al fideicomiso para la operación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Todos ellos bajo un pretexto, el que no hay presupuesto. Sin embargo, sí se destina presupuesto y mucho para obras absurdas que atentan directamente contra el medio ambiente, como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. El primero, con altos impactos por la deforestación que se está dando en la zona, los cambios de uso de suelo, la fragmentación de los ecosistemas, la probable destrucción de cenotes y contaminación de los acuíferos. Eso, sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Con el segundo proyecto, este gobierno sigue apostando en favor del uso de combustibles fósiles, a pesar de que las tendencias en el mundo se están encaminando a la descarbonización energética y favorecer el uso de energías renovables, pero vemos que esa no es la actuación del gobierno. Quisiera hacerle unas preguntas puntuales en el sentido del Tren Maya, ya que mencionó que se tienen los estudios de impacto ambiental. Quisiera preguntarle puntualmente a qué empresa, organización o universidad se ha encomendado estos estudios en la mecánica de suelos y las manifestaciones de impacto ambiental. ¿Qué acciones o medidas se están tomando al respecto para mitigar y reparar los daños ambientales? Por otro lado, me llama mucho la atención que un tema que hizo mención hace poco, el tema de la minería. Los conflictos mineros a lo largo y ancho del país, así como el saqueo de los recursos naturales, es una cuestión a la que no se le ha prestado atención desde hace varias décadas. ¿Cómo se está atendiendo el tema de la minería a cielo abierto? ¿Cuántos proyectos siguen vigentes y hasta qué fecha concluyen? ¿Van a cancelarse o van a revertirse? El proyecto de los cardones sigue pendiente de ser cancelado. Agradezco de antemano sus respuestas y también quisiera preguntarle el tema de las Islas Marías, en Nayarit, cuál es el impacto ambiental que se tiene y porque usted nada más mencionó la capacitación a un par de personas, quisiera saber puntualmente cuál es el impacto ambiental que se va a tener y cuál es el programa para que se pueda tener protección a esta zona tan importante en Nayarit. Muchas gracias. Gracias, diputada. Concedemos el uso de la palabra a la ingeniera María Luisa Alvores para responder la pregunta hasta por cinco minutos, por favor. Sí, gracias. Compartirle, diputada Julieta, gracias por las preguntas. Y en el caso de los manifiestos de impacto ambiental, recordar que quien es promoventa es Fonatur. Y Fonatur contrató a dos instituciones. Una es el INECOL, que se ha encargado en este caso de los estudios para manifiestos de impacto ambiental y también los estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo forestal. Y también al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, son estas dos instituciones que son las encargadas técnicamente de sustentar en este sentido el manifiesto de impacto ambiental y también el ETJ. Me gustaría compartirle que a nivel del sector ambiental, lo que hacemos es una revisión muy sustentada técnicamente, conforme a lo que necesitamos nosotros saber. Y tenemos dentro de la institución los diferentes sectorizados que también han referido a hacer esa revisión técnica. Doy un ejemplo muy, muy concreto. Todo lo que tenga que ver con el sistema hidrológico, directamente ha hecho esas revisiones técnicas el IMTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Para cuestiones de flora y fauna, la CONAM. Y en el caso de lo que respecta a cuestiones de aire, de suelo, también el INEC hace esas revisiones. ¿Qué significa eso? Llega en este caso a la DEGIRA, que es el espacio donde se revisa técnicamente el caso de las mías, el caso de las CTJs a través de la Dirección de Cambio de Uso de Suelo. Se revisa, pero también se hace un envío directo para que instituciones que técnicamente tienen esa facultad de esa revisión técnica la puedan hacer. Entonces, así se ha trabajado en este caso los dictámenes. Hay dictámenes positivos de los manifiestos de impacto ambiental porque están solventados técnicamente. En el caso de Minaría Cielo Abierto, efectivamente necesitamos hacer aún más trabajo. Creo que estamos en un momento preciso. Yo compartía como uno de los logros es que tenemos por primera vez en la historia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un diagnóstico de cuántas presas de jales tenemos en el país. Antes de que llegáramos no había este diagnóstico. Recordar que ¿de dónde sacamos este diagnóstico? Lo sacamos de lo que tenemos a nivel documental de los manifiestos de impacto ambiental que se concedieron en la de gira para mías regionales, en los espacios de las representaciones de la Semarnat Federal, principalmente en las entidades, en los estados mineros, a través de las mías particulares. Pero también recordar que el permiso en ese sentido de concesiones de agua para una presa de jales la da directamente con agua. Entonces, también nos dio en este caso esos datos. Muy importante los datos que nos dio la Profepa en algunas supervisiones que hacía después de las mías en el sentido de las remediaciones o recomendaciones, principalmente en presas de jales. Lo cruzamos también con el Servicio Geológico Mexicano, porque recuerden que la secretaría que da las concesiones es la Secretaría de Economía. Entonces, en este sentido hicimos el primer cruce, tenemos esas 568 presas de jales diagnosticadas. Es muy importante que después de diagnosticadas y sabiendo dónde están en el territorio, entonces hagamos un trabajo aún más serio y no nos quedemos en la parte del diagnóstico. Quisiera comentarle por el minuto que tengo Islas Marías. Recordar que Islas Marías es una reserva de la biosfera. Afortunadamente, logramos actualizar el plan y programa de manejo. Recordarle que se compone de cuatro archipiélagos y únicamente donde se va a hacer el espacio de pernocta, de excursionismo para que sea una propuesta, un proyecto sustentable, solo es en Isla María Madre. Recordar que ¿qué fue Islas Marías Madres? Islas Marías Madres fue un centro penitenciario donde habían más de 10 mil personas y tenemos ahí un espacio que ya está impactado en el sentido de que tenemos principalmente viviendas, hay construcción. ¿Qué es lo que hicimos como Gobierno de México? Aquí quien lleva la batuta es la Secretaría de Marina que lleva el proyecto, pues es directamente en ese espacio donde se hará la pernocta. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, secretaria Alvores. Le concedemos el uso de su réplica a la diputada Julieta Mejía hasta por tres minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Agradezco que haya tocado todos los puntos que fueron planteados en mi intervención. Lamentablemente, con la presentación de este cuarto informe, reafirmamos el desinterés del Gobierno de México por impulsar una agenda ambiental que se comprometa con las causas de la gente. Sus discursos y sus acciones son dudosos, así como los resultados. Por lo anterior, hacemos un llamado al Gobierno Federal para asumir un verdadero compromiso y repensar su agenda ambiental para cumplir de manera más efectiva y que contribuya a los esfuerzos globales para enfrentar la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Crisis que amenaza a la humanidad, vulnera a las poblaciones y deteriora los ecosistemas. De manera puntual, quisiera hacer referencia al programa Sembrando Vida, el cual lamentablemente es la deforestación más grande que se tiene en el mundo y eso no podemos seguir omisos a ese tema. Cualquier persona que sabe básicos sobre medio ambiente sabe que el cambiar el uso de suelo está deteriorando los ecosistemas y este programa ha deforestado más de 73 mil hectáreas, lo cual tenemos que ser puntuales y tenemos que decirlo en esta Cámara. No hay pretextos si hay recursos para megaproyectos, también lo hay para la protección y conservación de los ecosistemas, pero sabemos que la falta de voluntad y al momento de decidir a dónde van a destinarse los recursos. Estamos a tiempo de revertir y hacer frente a la crisis climática. El pueblo mexicano confía en que se proteja lo más importante que tenemos, nuestros recursos naturales. Muchas gracias.